Por fin te nace algo Ya no Dragon Ball Super Hasta hace no lo va a flipar Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Dragon Ball Super En el que vamos a hablar de los episodios 105 y 106 El 105 se quedó atrasado porque me pilló de vacaciones De hecho también tengo pendiente subir el último de Juego de Tronos Pero vamos a comentar estos dos episodios que han sido algo diferentes Porque han sido un episodio de Naruto y un episodio bélico, ¿verdad? Pero hablando en serio, el episodio 105 que gustó a tantísima gente Y no me extraña porque fue todo un homenaje al maestro Muten Roshi Cabe decir que la lógica de poderes lo podemos dejar un poco aparte Aunque se justifica una serie de cosas Pero al margen de eso, que no merece la pena comentar Porque ya sabemos como va Super, ¿verdad? Quiero decir que, como ya he dicho, es un homenaje cojonudo a Muten Roshi Que además tiene homenajes y guiños muy marcados a Dragon Ball Que de los cuales pocos se acordarán no se habrán dado cuenta Lo más importante y lo primero que quiero destacar Es que se confirma que el maestro Muten Roshi ha superado esa atracción enfermiza Hacia las chicas y que además la ha canalizado en aumentar su poder, por así decirlo En sus propias palabras, toda esa energía que perdía con ellas Las ha aprovechado para ser más fuertes Como si hubiese tenido un power up Y donde el maestro Muten Roshi ahora es bastante más tocho No solo en poder, sino con toda la experiencia que trae de antes Como resultado, su primer oponente del universo 4 Sale por patas porque se caga ante la presencia del maestro Su siguiente combate, como ya he dicho, me recuerda mucho a Naruto Por el uso de habilidades, de técnicas, los talismanes Muy rollo ninja y demás Donde Muten Roshi, atrapado, decide que su única forma es el Mafuba Captura a su oponente La mete en la botellita La tira Y ala, fuera Tenemos una conversación ahí un poco entre Kitela y Bills Discutiendo si era legal o no Hasta que llega Zeno y dice Es legal Te borro, eh, como te muecas tonto Y para acabar tenemos el super combate de Muten Roshi Contra Ganos, Pollo, Pato o lo que sea Que transformándose adquiere una gran fuerza Pero Muten Roshi al principio domina el combate Con movimientos muy de maestro Muy de principio de Dragon Ball Donde el moverse bien y todo eso era la hostia Ahora parece que ya ha quedado atrás Pero sin embargo aún Aún vale aquí Con esto consigue ganar algo de ventaja a Ganos Pero resulta que se va haciendo más fuerte a medida que pasa el combate Muy a lo Broly, ¿no? Entonces Muten Roshi está en apuros Pero se pone firme Tiene el momentazo épico Citando las frases que le decía a Goku y Glylin Cuando estaban entrenando con él De vivir bien, descansad bien, comed bien, disfrutad la vida Y lanza un Kamehameha brutal Que al final acaba derrotando a Ganos En un momento muy emotivo en el que él cae Y parece que está muerto Goku va como loco a ayudarle Ves a Goku y a Roshi llorando A Goku no le dibujan lágrimas Pero para mí está llorando Porque además al final se hace así No es por nada Y consigue reanimarle mágicamente Con el desfibrilador de Ki Y bueno, o sea, el 105 Quitando lo discutible que puede ser El poder que tiene ahora Muten Roshi Brutal Donde se demuestra que es un personaje Que ha vivido muchos años Que ha luchado mucho Que tiene mucha experiencia Y donde las técnicas a veces superan al poder Sobre todo en un torneo como este Donde no es fuerza bruta Sino lo importante es echar fuera, ¿no? Así que, maravilloso Y pasamos al episodio 106 Donde ha bajado un poco la calidad He de decir que el episodio me ha resultado entretenido Pero ha tenido un dibujo en general malo Y ha tenido, pues, momentos muy raros, ¿no? Es lo que yo he catalogado como un episodio bélico Donde literalmente hemos tenido un francotirador Con visión térmica Y donde se han usado rocas como señuelos Se ha usado una bomba de humo con una ráfaga de Ki y tal Pero claro, la visión térmica hacía el resto También quiero destacar por un lado La pérdida de brazos de Piccolo Que parece Nail de TFS De Dragon Ball a Bridget Y que ha usado para proteger a Gohan en múltiples ocasiones Y que ha molado bastante Y luego también el trabajo en equipo O sea, Goku y Oyeta se han unido a Tenshinhan A Piccolo y a Son Gohan Y se han enfrentado a estos dos oponentes tan molestos De hecho, hemos tenido un nuevo homenaje a Dragon Ball Donde Tenshinhan ha usado sus clones de forma inteligente Como escudo Sabiendo su debilidad Para llegar hasta el francotirador Y derrotarle con un Kikoho Lo que pasa es que él ha aprovechado La guardia baja de Tenshinhan Otro que baja la guardia Y le ha derribado Pero Tenshinhan no ha dicho su última palabra Y cuando el original estaba cayendo Sus clones han cogido al francotirador Y Ale, para abajo Que también te digo que igual le bastaban dos clones Y quedar uno arriba Porque en realidad todos son como auténticos Y entiendo que es rollo Kagebunshin de Naruto O al menos así lo entendí también en Dragon Ball Y con que hubiese quedado uno encima Se hubiese mantenido Pero bueno Se ha tirado tal Y Tenshinhan se ha sacrificado por el equipo Y se ventila al enemigo chungo de este episodio A pesar de la derrota Bills no le reprocha nada Y le admite el buen hacer Goku y Oyeta Mientras tanto a base de tirar piedras Consiguen medio derrotar al escudo deflector portátil Hasta que llega el doctor rota del universo 6 Que había sido interrumpido antes Para intentar hacer algo Y bueno Es en plan Ahora es la mía de Belleta Y doble muerde Y a tomar por culo Momento ridículo del episodio Dicho esto Decir que me ha resultado curioso Porque ha sido un episodio diferente Si que es verdad que no ha sido muy bueno Pero ha tenido otras cositas Muy rollo Francotirador de bélico Intentando localizarle Escapar de él Con tácticas realmente Como la bomba de humo O el uso de infrarrojos El dibujo la verdad es que no ha acompañado mucho Ha habido muchas caras raras y liadas Pero tampoco ha sido muy desastroso Y la animación ha estado regular Así que bueno Se ha dejado ver Se ha dejado ver Quitando esos últimos planos Que dibujados así Parecían plan épico Y resulta que estaba Desastrosamente dibujados Pero bueno Dicho esto En el episodio siguiente Parece que va a haber mucha acción de Frost Que ya tocaba A ver si de por si Aparece Aparece Freezer Porque estaría bien Y bueno Parece que Muten Roshi Va a ser derrotado Lo cual Choca un poco Con la teoría La teoría Del orden de eliminados Del ending Que de momento Hasta ahora Se estaba cumpliendo Primero con Krilin Y luego con Tenshinhan Siguiendo luego Vegeta Que chocaba a muchos Al ser el tercer eliminado Pero bueno Esto puede ser cierto O no Porque Muten Roshi En el siguiente Caerá Nos están spoileando Como hacen ellos O parece que cae Pero al final no Hmm ¿Vosotros que opináis? Comentad Tanto el magnífico episodio 105 Como este más raro episodio 106 Y lo que queréis que va a pasar En el 107 Nada más Me despido Comentad Debatid Dadle a me gusta Comparad lo típico Que seguís en Youtube Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!